Bueno, vamos a ver, como saben, esto sí es conocido, la dinámica fue la siguiente, un tren iba remolcado a taller, en un momento determinado, por razones que yo no puedo exponer y que se esclarecerán en el informe, ese tren que iba remolcado se suelta del tren que lo remolcaba y inicia un recorrido, digamos, en una especie de caída libre por el túnel de Echa Martín. Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera. No está determinado, al menos yo no lo conozco, que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar, pero sí que es evidente que si el tren hubiera continuado en su trayectoria podría haber alcanzado la playa de vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento. Eso está en este momento por esclarecerse. Lo cierto es que la decisión de ese trabajador produce la evitación de cualquier riesgo para las personas o para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha. Esto es lo que les puedo contar, no les puedo contar más. Y les pido que lo entiendan.